Desde sus comienzos, inevitablemente, los ratones paranoicos han sido comparados con los Rolling Stones. Un poco por el sonido, otro por la estética, y ante esto, la banda argentina siempre ha querido despegarse de ese mote de banda Stone y hacerse valer por sí misma. En numerosas entrevistas, Juan se ha explicado que el sonido de los ratones va mucho más allá de los Stones. También hubo veces en las cuales le tiró con todo a Mick Jagger, agigantando la figura de Keith Richards muy por encima de la del cantante. Y no faltaron las ocasiones en las que cuenta las anécdotas con los Stones como si hubiesen sido encuentros con el encargado del edificio, o en las que ponía a los ratones a la altura de los Stones a nivel sonoro. Sin embargo, una vez fue mucho más allá. Algo que al principio parecía más una humorada, pero que después, con confirmaciones en entrevistas, se transformó en una seria declaración. En la previa de Vélez, uno de los shows más importantes de su carrera, intentaremos develar cómo es que Juan Sebastián Gutiérrez se animó a tanto. Develemos cómo fue el proceso que terminó con Juan Sebastián Gutiérrez diciendo que los Rolling Stones copiaron a los ratones. Ahora sí. Chicos y chicas quieren... ¿Sentís algún privilegio aparte por ser el pionero en las bandas de Stones en Argentina? No, eso no es un privilegio, al contrario, es un verdadero problema. Y ahora con toda esta movida de bandas de Stones que hay, ¿no te preocupa por ahí un poco que se hable de catalogarlas como rock nacional? Sabés, estoy muy... Mirá, ayer no podía dormir pensando en eso. No, es bueno, para nosotros es un orgullo que nos relacionen con ellos y que haya bandas que surjan a partir de nuestro sonido y que adquieran otros sonidos. Porque en realidad no hay una conexión tan directa con el sonido, sí con la estructura, porque es rock and roll y la mejor banda de rock and roll son los Stones. En el vasto universo del rock, las comparaciones entre bandas siempre han estado a la orden del día. Sin embargo, pocas han generado tanta controversia como la afirmación de Juan C al señalar que los Rolling Stones copiaron a su banda. Lo cual tomaremos como una picardía del líder. Es claro que todos quieren tener vuelo propio y mientras más se los compara a uno con otro, eso cuesta más. Por otra parte, es cierto que hay diferencias. Cualquiera que vio a los ratones en vivo lo comprobó. Pero también hay muchas similitudes. Esta declaración también nos abre el debate acerca de qué tan influenciados están los ratones por la banda de Jagger y Richards. Si son solo ese rock and roll Stone o si realmente fue una etiqueta que le quedaba cómoda a quienes no querían indagar un poco más en la obra de la banda de Juan C, Memmy, Sarcófago y Roy. Cuando hablamos de la influencia de los Rolling Stones en los ratones paranoicos, es imposible no destacar la fascinación que Juan C siempre tuvo por Richards. Quien de alguna manera representa la esencia del rock. Crudo, auténtico, con un estilo de vida sin filtros que encarnaba ese salvajismo rockero que tanto admiraba Juan C. Esa conexión fue mucho más allá de la música y hasta lograron tener una gran relación. Se conocieron en 1992, cuando Richards vino a último momento a participar de un festival con su proyecto solista, del cual hasta ese día los ratones eran la banda principal y ya tenían miles de entradas vendidas. Esa devoción que vio en tanta gente por la movida Stone aumentó la expectativa de Richards por esta parte del mundo y según dicen, fue el puntapié para la llegada de la banda completa en 1995. Gracias a eso que hicieron ustedes, digo, Keith la flasheó tanto con todo lo que vio que con todos los Rolling y por eso los trajo. O sea, fue gracias a ustedes, digo, en gran parte de lo que pasó. Sí, no te quepa la menor duda. El cariño y el respeto de Juan C. por Keith se nota en cada entrevista, en cada declaración pública. Sin embargo, en las entrevistas también se puede apreciar algo de su relación con Mick Jagger, que en este caso siempre estuvo marcada por un mayor desapego. Su estilo no conectaba tanto con Juan C., que quizás inclinaba más hacia lo visceral, lo caótico, algo que encontraba en Richards, pese a que sí considera a Jagger el mejor cantante de rock and roll. También es necesario remarcar que Juan C. y Richards por esos tiempos se encontraban en la misma, mientras que Jagger andaba limpio desde hacía mucho tiempo. Es también factible que la ruptura haya llegado en el momento en el que Jagger quiso caerle a la mujer de Juan C. Lo llamativo cuando escuchamos a Juan C. o a todos los miembros de la banda, es que han intentado despegarse del fenómeno Stone, pero a la vez han hecho mucho por tener al lado a todo el círculo que los rodeó. Primero, buscar por cielo y tierra tener de productor a Andrew Blue Oldham, uno de los hacedores de los Rolling Stones. Después, llamar a Mick Taylor, guitarrista que reemplazó a Brian Jones, para que participe en algunos temas. Lo cual nos hace entrar en la órbita de las contradicciones de los ratones paranoicos para con los Rolling Stones. Porque con los Stones dijimos, tenemos que sonar mejor que ellos. Y creo que sonamos bastante mejor que ellas. Ojo que uno de los River lo llenamos nosotros, pero fueron a ver todos a los Rollings. Que Juan C. se crió con los Stones es cierto, lo dice él, los escucha desde los 7 años. Ahora, cuando le preguntan por ídolos, Para sorpresa de todos los que esperan que al toque mencione a los Stones, esquiva y siempre nombra solo a Luis Alberto Espineta. Ante lo cual los entrevistadores insisten. ¿Sos vos? Eras igual. No, era parecido de chiquito. Después, como vimos, hizo todo lo posible por contar en sus trabajos con la presencia de Andrew Oldham, Mick Taylor, Jimmy Rip, que está más relacionado a Jagger. Pero a pesar de todo esto, y de haber hecho en vivo temas de ellos, dice que no son una banda Stone. Que lo único, y no poco, que los hermana es el rock and roll. Por otra parte, se ha jactado mucho tiempo de haber activado la Stone manía en Argentina. Y cuando hablamos de que fueron teloneros de ellos en 1995, surgen un montón de otras contradicciones. Por ejemplo, ellos dejaron alma y cuerpo para lograr ser teloneros de su primera visita a la Argentina. Y una vez concretada la hazaña, Roy Quiroga dijo que de los cinco estadios que llenaron los Stones, uno le pertenecía a los ratones y que había tantas banderas de los Rolling como de ellos. Quizás lo haya dicho por aquello de que fueron la banda que activó la Stone manía aquí, pero... Sobre esta comparación, Sarcófago dijo un poco molesto lo siguiente. La relación con la música de los Stones surgió a partir de que hacíamos muchas canciones mid-tempo, y le adjudica la comparación al público que lo seguía. La voz de Juanse no se parecía a la de Shudder. Los temas eran nuestros y tocábamos más cover de los Pistols que de los Stones. Algunos nos comparaban con buena onda, y otros con cierta maldad. Pero nunca le di pelota a eso. Por otra parte, es muy interesante lo expresado por Gustavo Gauri, fundador del sello del Cielito y productor de los primeros discos de la banda. Dijo lo siguiente sobre la evolución de los ratones paranoicos. Eran muy chicos, creo que tenían 22 años. Ellos eran crudos y oscuros. Tenían un tema que decía Descerebrado Por la calle voy Desesperado sin saber quién soy. Así que empezamos a conocernos y los invité a grabar, pero estaba con mucho laburo y no podía producirlos. La primera vez que lo vi no paraba de dar vueltas alrededor mío. Era obvio que iba a ser una estrella de rock porque era lo único que quería. Juan se pensaba las 24 horas en los temas y en cómo moverse en el ambiente. Una vez me dijo El rock acá no existe, lo vamos a inventar nosotros. Sentía mucha impotencia porque ellos estaban ansiosos porque les consiguiera algo. Y al mismo tiempo estaba indignado porque veía un grupo con futuro que no encontraba su lugar. Ahí vi la oportunidad de activar el viejo proyecto de Del Cielito Records. Sacamos una nueva edición del primer disco y a partir de eso hicimos los siguientes. Los chicos quieren rock y furtivos. Empezaron a pasarlos en la rock and pop porque a Bobby Flores le gustaban. En esa época no existían MTV ni Match Music. Entonces era más fácil crecer. Con sonar un poco en la radio alcanzaba. Y ahora nos acercamos a la clave. A lo que Gauwry ve como la mutación hacia eso que le generó una etiqueta que después les molestó. Pero que de un modo u otro se buscaron. El primer disco es bastante punk y el segundo también. Pero empiezan a vislumbrarse algunas cosas de los Rolling Stones. En un show en cemento vi a Zarco inclinarse para tocar la guitarra y tirar acordes de abajo para arriba. Imitaba alguna de esas poses y la gente le gritaba ¡Richards! ¡Richards! Y bueno, si Zarco era Richards, el otro, por Juanse, tenía que ser Jagger. Y a mí eso mucho no me copaba. Cuando empezaron a ir demasiado por el lado de los Stones, a mí no me gustó. Sobre todo con Rock del Gato. Ahí surgió el primer conflicto. Todo lo que me gustaba de ellos al principio, la actitud desafiante y la búsqueda de la originalidad, se había desvirtuado. Sin embargo, es menester decir que ese tema del disco furtivos los llevó al sello Sony y a poder realizar su primer obras. Y quizás ahí vieron que la Beta Stone tenía mucho jugo. Y Gauri agregó Cuando hicieron un obras en homenaje a los Stones, con la lengua y todo, fue patético. Me pareció espantoso que fueran como los Danger 4 de los Stones. Y sobre el momento que comenzaron a trabajar con Olham dijo Los apretó tanto que los forzó a encontrar dentro de ellos la respuesta a por qué te dedicaste a la música. Por qué te dedicaste al rock. Dijo Juanse Enlace quizás sea el que mejor representa nuestro sonido de ese momento. A nosotros nos suelen asociar a los Rolling Stones. Pero en esa época nos iban a ver muchos fans de los Pistols y Lou Reed. Es más, mi Stone preferido siempre fue Andrew Blue Oldham. Es el que los inventó. Y me di cuenta de que los ex Pistols se habían apropiado un poco de esa imagen que Andrew había creado para los Stones. Muchas veces la comodidad de los comunicadores, hola, deriva en interpretaciones superficiales de las obras, de las carreras y de todos los sucesos que rodean a los artistas. Es cierto que había similitudes. Y que en un momento los ratones explotaron la movida Stone y que hasta se acercaron conscientemente hacia todo lo que rodeaba a la banda de Jagger y Richards. Buscaron a su productor, a su guitarrista, buscaron ser sus teloneros, tocaron en un festival homenaje a ellos, interpretaban algunos de sus temas y hasta su estética era parecida. De esa manera se fueron acercando a algo que después les generó una etiqueta muy molesta. Sin embargo, también es muy notorio que es una banda con argumentos propios que tuvo muchas otras influencias. Desde punk rock hasta el propio rock argentino que los precedió. Y que como muchas de las bandas de acá, desarrollaron su esencia propia. Y que más allá de parecidos o no, con tremendos trabajos a cuestas, es una de las bandas fundamentales de Argentina y que en vivo no decepciona nunca. Correcciones, info y opiniones en los comentarios. El video continúa en ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!